Si que no quieres ni escucharme, si que haya todo terminó Ya no quiero hablarte, quiero escribirte una canción Y en todas las tiendas escucharme, y en todas las alegrías que lloran Y en todas las tiendas escucharme, y en todas las alegrías que lloran Lo ganará este Padre, su par de palabras me diré Y me odiarás cuando me veas, y ni siquiera me mirarás Lo doblemente te reirás, siempre te ha gustado interpretar Para la película terminó, solo se oye mi canción Nosotras va a ser, apavorando tu corazón Que sabrás que te quiero, y que siempre te querré Solo un par de palabras te diré Solo un par de palabras te diré ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!